Chetty, en contacto directo. Muy linda, como sueles estar, te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas. Bien, volvemos, 10 y 53 de esta mañana del jueves 10 de enero, único y irrepetible de este año 2019. Estamos con Martín Cárdenas, dije, el presidente del Consejo Liberante, le damos los buenos días y tenemos un par de temas para hablar con Martín. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo te va, Jorge? Un buen día a vos y a toda la audiencia. Martín, anoche de sesión se aprobó el aumento de las tasas municipales con la sesión de los mayores contribuyentes también. Sí, se le da fin a una serie de acciones previas que deben realizarse cuando se plantea de parte del Departamento Ejecutivo la actualización de la ordenanza fiscal impositiva y anoche llegó el turno de reunirnos en conjunto los concejales con los mayores contribuyentes. Y bueno, se llegó a una aprobación de ambas ordenanzas por 19 votos a 8. Así que bueno, esperando que este nuevo esfuerzo que le pedimos a la ciudadanía se vea reflejado rápidamente en la mejora de servicios y en la calle. Como siempre lo decimos, y lo he dicho yo desde que soy concejal, siempre exigiendo a nuestros funcionarios del Departamento Ejecutivo inherentes a que deben prestar este tipo de servicios que cada vez que nosotros ponemos la cara y levantamos la mano y colaboramos con la gestión, también queremos como contraprestación a todas aquellas demandas o reclamos que los vecinos nos hacen que se cumpla con las mismas. Ante la difícil situación económica, ¿no temen que por ahí puedan perder aún más probabilidad con el aumento de las tasas? En realidad, días anteriores cuando estuvimos acá con Gabriel Descanso, con el jefe de bloque, de nuestro bloque, creo que Gabriel fue muy claro en la explicación, nosotros tratamos y sabemos que ahí tiene que haber una actualización permanente de las tasas, como lo sabe también la oposición, los que hoy son oposición, que fueron oficialismo. Sí, pasa por el diferenciamiento también del... Exactamente, lo realizaban de la misma manera por más que ahora estén en otra posición política o argumenten otras cuestiones. Nosotros fuimos muy cautelosos y le habíamos pedido al Departamento Ejecutivo ser cautelosos con el incremento de tasas en esta situación actual en la que estamos viviendo y bueno, por eso se ha llegado a este aumento del 20% en un primer momento para que no tenga tanto impacto sobre las tasas municipales y todo lo que estamos esperando que la situación vaya mejorando cuando transcurrir los meses, bueno, quizás en algunos meses hay algún incremento más, que eso es la potestad que nosotros le dimos al Departamento Ejecutivo, pero comenzar de esta manera como para que el impacto en esta actualización de tasas que tenemos que ir realizando no sea grande para la ciudadanía. Me parece Martín que hay veces uno se pone en el bolsillo del contribuyente y cuando hablo de no desfinanciar la municipalidad, uno lo entiende desde lo estructural, desde lo ejecutivo, desde lo administrativo, pero el bolsillo del contribuyente también se desfinancia y se ha desfinanciado un montón con el aumento de los servicios que lo ha matado. Yo te digo que tengo la experiencia desde la inmobiliaria que le cuesta muchísimo a la gente hoy pagar los servicios y el gobierno lo sigue aumentando y eso sigue haciendo que la economía cada vez esté más ajustada y hoy lo hablábamos con María Gabriela acá en los estudios de la radio fuera de micrófono, que decíamos que el acto municipal del pago de los impuestos todavía es decir que hoy el 40% paga las tasas, es decir que buenos contribuyentes que hay, porque con la realidad cuando vos voluntariamente tenés que presentarte a pagar una tasa, que sabés que no te van a cortar ningún servicio si no la pagás, esto todavía es bueno, por eso que uno piensa, no habrá alguna forma, que quizás no sea inmediata, pero que habrá que pensar en el futuro para que estas cosas en situaciones de crisis estructural en cuanto al económico del bolsillo de la gente, quizás mejorar la cobrabilidad sin aumentar las tasas, habrá que poner en práctica algún funcionamiento. Sí, pero bueno, ante la coyuntura que nos toca vivir, por eso te digo que nosotros fuimos muy cautelosos en solicitar que el impacto en el aumento de tasas sea lo mínimo posible con respecto a la gente, y en el segundo punto te vuelvo a repetir lo que dije al comenzar la charla, somos nosotros los más interesados en que los servicios mejoren, y yo creo que ese es el punto fundamental para que la gente vuelva a pagar o aquellos que no están pagando, reanuden su pago con respecto a las tasas municipales. La realidad es esa, cada 10 personas pagan 4 y con ese abono de 4 personas el municipio tiene que brindarle servicio a la restante 6, esto es algo que se trae históricamente, no es algo que se generó en esta gestión, y bueno, en ese sentido yo creo que la solución es esa, por un lado tratar de que no impacten demasiado las tasas en el bolsillo de los ciudadanos, y por otro lado mejorar rápidamente la prestación de servicios. Que es un reclamo permanente, yo lo veo acá todos los días, o sea, la gente no reclama grandes cosas, reclama servicios, los mínimos indispensables para tratar de tener una vida medianamente lógica. Pero es lo que corresponde, nosotros también recibimos los reclamos en el Consejo Deliberante, y dentro de nuestras posibilidades y con la cercanía por ahí que tenemos a los funcionarios, se les hacemos llegar permanentemente esos reclamos y estamos atrás de los mismos para que se traten de solucionar. Bueno, en ese camino estamos, te vuelvo a repetir, nosotros somos los más interesados en que los servicios se presten de una manera adecuada, ayer se hizo un anuncio con respecto a la colocación de 70 nuevos bolquetes, que también la recolección de residuos era uno de los reclamos pendientes, ayer se van a comenzar a instalar a partir de hoy en lugares, se van a ir progresivamente, por lo que dijo el director de Medio Ambiente, a ir comprando 60 más durante este año para seguir avanzando en diferentes zonas de la ciudad, se han colocado los bolquetes en la zona ya de Ruta 41 para toda la gente que vive por aquel sector tenga también un lugar de depósito de sus residuos, se va a colocar un punto de colocación de ramas, que también cuando llega la época de pueda, bueno, en todas aquellas acciones y herramientas que se pueden ir generando del ejecutivo, se están generando para ir en búsqueda de esto que te digo yo, y quizás en unos meses cuando estemos nuevamente sentados aquí, con una buena prestación de servicio, con un mejoramiento de la prestación de servicio, vamos a estar hablando de una mayor probabilidad de tasa. Martín, para terminar con este, del aumento de las tasas aprobado anoche, sé que tuvo Leo Pérez en lugar de Sancio, y que hizo un planteo donde quería votar en particular y no en general la ordenanza, cosa que no fue posible, ellos querían apoyar, digamos, la baja de tasas de los vehículos municipalizados, ¿cómo fue el tema? En realidad yo creo que se equivoca en el planteo de la situación, porque lo que plantea el concejal Pérez, que vale aclarar, fue concejal por un solo día, por el día de ayer, por la sesión, yo creo que desconociendo todo el trabajo previo que se venía haciendo, porque para que la gente entienda, nosotros habíamos hecho un trabajo previo con el ingreso de los proyectos de ordenanza fiscal impositiva, se había tenido ya ahí contacto los concejales de su bloque con el proyecto, luego se hizo una reunión de la Comisión de Hacienda, donde se solicitan los despachos, y ahí se volvió a tratar lo mismo, y luego hubo una sesión preparatoria en donde se aprobaron la ordenanza, es decir, hubo pasos previos para plantear todas estas modificaciones, lo que el concejal Pérez plantea anoche son modificaciones, el ánimo de realizar modificaciones a la ordenanza, vos muy bien sabés, porque estuviste en el Consejo de Durante, para realizar una modificación tiene que haber un pedido de tratamiento sobre tabla, cuando yo como Presidente del Cuerpo pongo a disposición esa moción presentada por el concejal Pérez para tratar sobre tablas posibles modificaciones, los votos son 8 a 8, no se alcanzan los dos tercios, por lo tanto no hay tratamiento sobre tabla, y se procedió a la votación. Eso fue únicamente lo que sucedió, distinto al planteamiento que hubo cuando se habló sobre la expositiva, que en la expositiva se habló de hacer consideraciones, y ahí el concejal Olivieri, con muy buen tino, manifestó que ellos estaban planteando la consideración de acompañar en positivo la votación, creo que del artículo 34, que es la que habla de la rebaja de las patentes de las motos, del pago de las motos, en un 50%. Creo que cuando se habló en un primer momento de modificaciones, se solicitó los dos tercios para poder hacerlo sobre tabla, no se alcanzó el número, se votó, luego cuando se habló solamente de consideraciones y acompañamientos, se hizo de la manera normal. Yo creo que aquí se fue a buscar un protagonismo excesivo, desconociendo, como te digo recién, el trabajo o las reuniones previas que ya se habían tenido. Perfecto. Más allá de que... Quiero aclarar que yo no decido nunca nada por mi cuenta en el Consejo Liberante, todo lo que los concejales peticionan o emocionan, yo lo tengo que poner en consideración del cuerpo, y es la cantidad de votos del cuerpo lo que me da a mí avanzar o no avanzar con un tema, ¿no? Eso que quede claro. Está bien, está bien. Es así, es el juego de la democracia y me ha tocado vivirlo en particular, más allá de algunos tratamientos que uno puede recibir por el posicionamiento. ¿Sabés por qué te lo digo, Jorge? Porque, a ver, sé que en otro medio el concejal Pérez me ha tratado de dictador, creo que es una palabra sumamente fuerte, desafortunada, y dictador por este tema, por no haber podido avanzar quizá en alguna modificación que tenía, cuando yo lo que hago es, como presidente, tener que coordinar el trabajo de los concejales, poner a consideración los que ellos van emocionando, y cuando no está el número adecuado para avanzar, se sigue con otro tema, digamos, es eso solamente. Sí, se podría haber tratado sobre tabla o haber vuelto a la comisión en su defecto. Pero en ese momento, para tratar sobre tabla, precisás los dos tercios de los votos, es decir, 11 votos, al votar fueron 8 y 8, y se continuó trabajando de esa manera. Entendido. Pero el motivo de tu visita también se debe a algo que manifestó el otro día el concejal Peteco Morales aquí, y que vos me pediste a través de la dirección de la radio, tu derecho a contestar algunas cosas que él había planteado. Sí, porque creo que cuando, no solamente en lo personal, creo que vos o cualquier ciudadano, en cualquier ámbito, cuando uno trabaja y sabe que trabaja y que hizo las cosas, duele por ahí cuando se menosprecian o se trata de ningunear el trabajo que alguno viene realizando en un determinado aspecto. Entiendo que el Consejo Deliberante tiene representación política de todos los ciudadanos de la ciudad, y que se ha hecho durante el 2018, yo te traje una copia del resumen que hemos hecho del trabajo realizado, más allá de que, por supuesto, cuando se toman decisiones en el Consejo Deliberante, un 50% de la ciudadanía va a estar contenta y otra no va a estar contenta, te quiero decir que se ha hecho un muy buen trabajo desde lo funcional, desde lo edilicio, desde la composición en todo lo que sea tecnología, se está comenzando a elaborar o se está elaborando el digesto legislativo, se han abierto las puertas del Consejo haciendo más de 50 actos de gobierno y de ONG y de instituciones intermedias, es decir, se ha hecho un trabajo realmente muy importante y muy fructífero en el Consejo Deliberante, creo yo, para definitivamente integrarlo a la comunidad y que la comunidad sienta que puede ir y puede utilizar el Consejo Deliberante y puede hacer sus reclamos, como para que en un solo comentario se eche por tierra todo eso. Y ayer yo lo hablé con el concejal Morales y le dije que me daba cosa lo que había dicho, porque él también estaba involucrado en este trabajo, en esta cantidad de resoluciones, ordenanzas y cuestiones que se han realizado durante el 2018, él también tiene su trabajo puesto ahí, él también ha trabajado y colaborado para que el año 2018 en el Consejo Deliberante haya sido muy bueno. Entonces, cuando, te vuelvo a repetir, yo creo que cuando se trabaja y cuando se generan cosas, para algunos pueden ser positivas, para otros negativas, pero el trabajo está, están las horas de trabajo, los días de trabajo, no me parece bien desacreditar tan fácilmente esas cuestiones. Te pregunto, por experiencia también lo he vivido, cuando uno a veces tenía una situación armoñosa dentro del Consejo Deliberante, de la puerta para adentro, y cuando salía de la puerta para afuera y se le ponía un micrófono adelante, se decía cosas, y quizás esa hipocresía política, no le pongamos color político, nos sucede a todos, y a veces sucede, cuando te ponen un micrófono adelante, salís, decís un montón de cosas, lo haces vos, lo hago yo, lo he hecho yo, lo hace Morales, lo va a Chocarosi, lo hace Tani Kevich, no sé por qué. Pero eso yo lo entiendo, y está bien que sea así, Jorge. Está bien, digamos, nosotros en el Consejo Deliberante, en las comisiones, en las charlas informales, tenemos por supuesto un trato ameno, y arriba cuando hay que defender posiciones políticas, siempre y cuando no se pierda el respeto, y se lo haga con fundamento, se lo tiene que hacer, y muchas veces te dicen cosas en la cara de tu gobierno que vos, por supuesto, no te gusta que te las digan, hasta muchas veces compartís diferentes cuestiones de las cuales están criticando, las aceptás o no, pero cuando se nombra a las personas y se menosprecia el trabajo, a eso yo a lo que apunto. El concejal Morales, el concejal Pérez de Anoche, todo, desde lo político, por supuesto, pueden decir cualquier tipo de cuestión, pero yo aquí lo que vengo a plantear es que durante el año 2018, con el equipo de trabajo que está en el Consejo Deliberante, que yo tengo tres secretarios, una persona de mesa de entrada y otra persona que está trabajando con el digesto, cumplen con su horario, trabajan, estamos haciendo un trabajo en equipo realmente importante, eso es lo que a mí me parece cuando se menosprecia el trabajo, y ese es mi punto. Después, la cuestión política, pero por supuesto que tenemos diferentes... Aparte hay un año electoral que este año va a venir bala de todos lados, ¿no? Sí, pero bueno, yo realmente defiendo mucho a la institución, a mí nunca me va a escuchar hablando mal, ni de la política, ni por supuesto del Consejo Deliberante, por más que a veces tengamos cosas amargas o vayamos en decisiones que por ahí son antipáticas, yo siempre voy a defender la institución, y me parece que lo que estamos en la función pública, ese tiene que ser nuestro mayor valor, defender la institución, sostener los valores de transparencia, de trabajo y de unidad, luego si le erramos en alguna decisión política, por supuesto le podemos errar, y como te decía recién, con alguna decisión que tomemos seguramente beneficiamos a alguno, algunos no tanto, algunos van a estar contentos, otros no tanto, pero siempre defendiendo las instituciones y valorando el trabajo que se hace. Por eso yo vengo a plantear aquí que el Consejo Deliberante sí se hace barrer, haciéndole una chance apeteco a lo que dijo el otro día, y que el Consejo Deliberante, la verdad, más allá de todos los vaivenes, ha hecho durante el año 2018 un excelente trabajo, basado en el trabajo en equipo que hay con los secretarios, el presidente, pero sobre todas las cosas, con todos los concejales que trabajan, incluido por supuesto el concejal Morales. ¿Cuándo terminas tu periodo? Mi periodo de presidente tengo un año más. ¿Pero como concejal? Tengo tres años más. Ah, tenés tres años. He renovado el año pasado, y mi periodo de presidente tengo un año más, siempre y cuando el Consejo no estime que otra persona está más capacitada o quieren cambiar de presidente, eso está siempre liberado a la decisión de los concejales. No, no, te preguntaba eso porque te iba a preguntar, valga la redundancia, si iba a ir por la regresión, pero tenés un par de años más entonces. Tengo un par de años más y luego seguramente a mi casa. Ocho años, o por lo menos la tarea legislativa, ocho años son demasiado, pero no solamente por las acciones que vos podés generar, sino que también son demasiado y hay que dejarle siempre lugar a otras personas que vengan, que van a venir seguramente con ideas que por ahí a vos ya no tenés en la cabeza. Martín, ¿algo más? No, 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 nada más. Bueno, gracias por haber venido, te hemos dado la oportunidad que nos pediste de aclarar esta situación y te agradezco este material ilustrativo que nos dejás. Y bueno, sabés que las puertas siempre están abiertas, nosotros escuchamos todas las voces, tenemos que tratar la mayor pluralidad posible porque también es la forma que nos hace creíble ante la sociedad que nos escucha todos los días y que nos respalda en cuanto a la continuidad de nuestro trabajo. Y hago saber eso porque la producción no duda en un momento en permitirme estos minutos para expresarme y vuelvo a pronunciarme en defensa de las instituciones, del Consejo Deliberante, del trabajo que así se realiza y a la comunidad decirle que ante las situaciones incómodas por ahí o que tenemos que ponerle el pecho a las balas con respecto a lo que sucedió anoche con un aumento de tasas, somos nosotros los primeros preocupados y motivados para que los servicios se presten de la manera que a cada uno les corresponde, por lo que cada uno abona y estamos detrás de nuestros funcionarios para que eso suceda. ¿Lo seguiremos haciendo o moriremos en el intento? Gracias Martín. No, gracias a vos. Martín Cárdenas, el presidente del Consejo Deliberante, haciendo alusión al tema del aumento de las tarifas, de las tasas municipales en la noche de ayer y con relación a, aclarar algunas palabras que había tenido el día lunes o martes aquí el concejal Morales con relación al trabajo realizado en el Consejo Deliberante. Cerramos la pausa y volvemos. Ha pasado mucho tiempo ya y estoy cansado de adivinar Cada mañana hay un espacio donde informarse Cada mañana hay un lugar donde escucharse Cada mañana hay un contacto directo Hasta las 13 en tu radio